El Hotel Sui Generis es un proyecto que viene desde el 2015 y ha aterrizado en el 2020, porque hemos dado el dedicado a parejas en exclusiva, orientarlos para que puedan disfrutar de Córdoba, tanto la gastronomía, enología, compras, visitas y, por supuesto, la estancia en el hotel. Estamos en la calle Pedro López, muy cerquita de la corredera. Estamos en la desembocadura de la calle Juramento, un sitio muy especial entre callejas que estremecen por la noche. Un hotel con dihabitaciones y la arquitectura está integrada en la decoración. Hacemos de cada curva una obra de arte, prácticamente. No tenemos ningún cuadro, lo que tenemos son marcos dinámicos. Y estos marcos dinámicos lo que vamos es cambiando los dibujos, las láminas o los cuadros que queremos poner en cada habitación. Este es un hotel donde las curvas hacen arte, hay muchísimo arte en todo ello. Hemos juntado un equipo de trabajo tanto mecánico como intelectual. Y nos hemos conjugado de una forma en la que cada espacio hace arte, todas las curvas. No hay nada, todo orgánico. Yo creo que viene a evolucionar el concepto del hotel boutique. Una especialización más específica dentro del formato del hotel boutique que presentamos, pretendemos que se desarrolle que sea el hotel anfitrión. Entonces hacemos pack de comida, desayuno, jamán. Entonces lo que queremos es que venga el huésped con todo el paquete hecho. El balance ha sido fabuloso porque hemos empezado con el Día de los enamorados y tuvimos el hotel lleno. Luego ha sido puntualmente la ocupación, pero apunta muy buena manera. Este hotel es selectivo con el huésped que se aloja y no pretendemos el volumen, sino el valor. Vamos a filtrar más por huésped de selecto que por volumen y por la cantidad de habitaciones ocupadas. Gracias por ver el video. ¡Gracias! www.reactiva.cordoba.es Plan Reactiva Córdoba, del 15 de febrero al 2 de marzo. ¡Solicítalas! Ayuntamiento de Córdoba Córdoba se dirige hacia un modelo de provincia más verde y sostenible. Y para lograrlo de forma eficiente, la Diputación de Córdoba apuesta por una transformación con la que podamos satisfacer las necesidades presentes sin comprometer los recursos del mañana. De ahí que con la cofinanciación del Fondo Europeo de Desarrollo Regional se pongan en marcha más de 100 actuaciones que favorecen la descarbonización, la eficiencia energética, la movilidad urbana sostenible y el uso de energías renovables de usos térmicos. La Diputación se encarga de gestionar la tramitación de estas ayudas con el Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía, IDAE, que suponen más de 35 millones de euros. Además, está adelantando partidas y participando en la cofinanciación. Algunas de las actuaciones más importantes son 30 proyectos para incorporar tecnología LED en el alumbrado de 31 localidades. Esto supondrá un ahorro de 3,7 millones de euros en 5 años. Más de 20 instalaciones municipales cambiarán sus cerramientos y sistemas de climatización por unos de energía renovable. Se cambiarán en ocho localidades las calderas de gasoil de edificios municipales por unas de biomasa. También se instalarán placas fotovoltaicas para generar energía eléctrica de autoconsumo en edificios municipales y se fomentará la peatonalización de entornos urbanos. De esta manera, Córdoba dejará de emitir a la atmósfera un total de 3.927 toneladas de CO2 al año, lo que equivale a eliminar de la circulación 3.300 vehículos con un recorrido medio anual de 10.000 kilómetros o el dióxido de carbono que absorben 18.200 árboles anualmente. La provincia de Córdoba avanzará hacia un sistema energético limpio que genere ciudades saludables y nuevas oportunidades de desarrollo sostenible. En casa y en el contenedor, cada residuo en su color. Recuerda, la orgánica al marrón, inertes al amarillo, el vidrio al verde y el papel y el cartón al azul. En Sadeco seguimos RQR. Recicla, reduce, reutiliza. En casa y en el contenedor, cada residuo en su color. Sadeco. ¿Tienes un proyecto de eficiencia energética para tu empresa? Solicita ya tu subvención a la Agencia Provincial de la Energía de la Diputación de Córdoba y recibe una ayuda de 20.000 euros. Plazo de solicitud hasta el 9 de marzo. Más información en energiacordoba.es Diputación de Córdoba Mercero行了 con una ciudad de Nanterrey de la fierce Rolls de la Cuban campaigns. acres yrantos de la batería lenzenía en la energía de la entwic Lal花pe.es Gracias por ver el video. -